Está bastante complicadito, está algo bastante complicado. No nos dejan brindar mucha información, no nos dejan mucho decir nada de lo que vemos. Sí, fueron casi 21 horas de viajes y tuvimos 5 minutos, bajamos bolso, nos equipamos y ya nos mandaron a trabajar. Nosotros estamos haciendo remoción de escombros, son 11 pisos que hay que levantar y sacar para tratar de lograr rescate de personas. Nosotros de Federación de Córdoba, la USAR Córdoba, vinimos 47 bomberos. El panorama es, o sea, después de mucho tiempo hacer práctica y simulaciones, que sea algo real, por ahí hay un montón de cosas. Es decir que sí, es bueno que te convoquen, que te tengan en cuenta de venir acá, pero por otro lado es el tema de saber que hay personas ahí adentro, hay personas, hay familiares por detrás, hay amigos por detrás de esa gente que está ahí adentro. Así que es bastante complicadito. Acá la brigada nuestra está organizada en 4 horas de trabajo. Nosotros hacemos 4 horas, ingresamos, trabajamos 4 horas, salimos, tenemos otras 4 horas para comer, dormir y descansar. O sea, tratamos de descansar lo máximo que podemos. Después volvemos dentro de 4 horas, volvemos de nuevo a trabajar y el otro grupo sale, o sea, viene al campamento y descansa sus 4 horas. Pero cada 4 horas hacemos un relevo. Esto no se logra sin el apoyo de tu compañero, de tu familia, al cariño de la gente que veo que ha comentado las publicaciones, lo poco que he visto, no sé si hay más. O sea, en el viaje pude ver, pero ahora ya casi ni tiempo. Muchas gracias, muchas gracias a todos.